hola bienvenidos a este canal mi nombre es clara el día de hoy me acompañan mis hijos a ir a cortar unos duraznos que tengo en mi parcela acompáñennos así es como se dan los duraznos aquí sin necesidad de echarle ningún tipo de abono químico y me voy a llevar unos duraznos con los duraznos se pueden preparar diferentes recetas así es como son estos duraznos el tamaño de los duraznos que hay aquí en mi pueblo nada más que nos encargamos de limpiar las matas de los duraznales y pues de lo demás nosotros somos muy bendecidos porque aquí en mi pueblo se dan muchas cosas y pues nosotros los aprovechamos también salimos a vender estos duraznos y así conseguimos un poquito de dinero o ya hasta que lo cambiamos y ya así cuando la gente pues tampoco como aquí pues no hay trabajo y pues no hay dinero también nosotros lo vendemos y ya nos dan maíz aquí la gente trabaja mucho en el campo así se ven riquísimo estos duraznitos tienen este color aquí también mis niños me van a estar ayudando aquí también mira los pájaros se me adelantaron y ya se comieron los duraznos que están bien maduritos aquí tengo varias matas de durazno todas están bien cargaditas todas están bien cargaditas todos están bien cargaditas Gracias por ver el video Gracias por ver el video y también para la comida me traje un poquito de berro que conseguí allá en el campo este es un poquito de berro esto lo voy a preparar, voy a hacer una ensalada y los ingredientes que voy a ocupar para esta ensalada va a ser 4 jitomates una cebolla un poquito de sal y 3 limones aquí tengo 3 limoncitos y esto es lo que voy a hacer una ensalada con este berro fresco también, mientras tanto voy a pelar los duraznos para ponerlos a cocer los voy a pelar de esta forma les voy a ir quitando la cascarita y aquí voy a estar pelando mis duraznos ya terminé de pelar mis duraznos así es como quedaron mientras tanto ya los estoy cortando de esta manera para que absorba bien el azúcar así los estoy cortando y aquí voy a estar cortando todos estos que ya pelé ya puse a calentar el agua le eché la canela y ahora ya voy a echar los duraznos así es como nosotros ponemos le ponemos a cocer estos ricos duraznos voy a agregarle el azúcar así está bien como mis duraznos están muy dulces lo voy a tapar y como los duraznos ya están maduros esto va a tardar más o menos como una hora en cocerse aquí lo voy a dejar y aquí voy a estar al pendiente empujándole la leña para que esté bien cocidito mi durazno mientras tanto amigos voy a cortar el berro en lo que se cuece mi durazno yo corté el berrito así así es como corté este esta rica hierba así es como está así este es el berro para los que no lo conocen es una planta muy bonita así es así es y ahora lo voy a cortar el berro sabe muy rico además de que se puede preparar en diferentes formas en uno de mis videos anteriores ya lo preparé hice un rico caldo de berro también y ahora lo voy a hacer en una rica ensalada aquí voy a estar cortando mi berro para preparar esta rica ensalada ya terminé de cortar el berro así es como lo corté también corté el jitomate así en cuadritos aquí también corté la cebolla aquí tengo la sal ahora lo voy a revolver voy a revolver el jitomate con el jitomate con la cebolla también le voy a agregar sal le voy a agregar sal así es como está quedando esta rica ensalada huele riquísimo agregar otro copito de sal también ya corté mis limones también ya corté mis limones aquí le voy a echar los limones y ahora lo voy a devolver está soltando un sabor muy rico y así es como quedó mi ensalada así es como yo lo preparo así es como quedó el durazno así es como yo lo preparé aquí está este rico durazno junto con la canela esto significa que ya está bien cocido ya lo bajé de la lumbre esto nada más tardó en cocerse 45 minutos y también mientras tanto aquí freí unos frijolitos con unos ricos nopalitos y con esto también voy a acompañar mi ensalada así es como están quedando estos ricos frijolitos estoy haciendo unas tortillas para acompañar mi comida voy a acompañar esta rica comida con unas tortillas calientitas unas tortillitas hechas a mano aquí tengo mi café este este hirvió junto con el calor de la lumbre aquí tengo mi comida mientras tanto voy a seguir haciendo otras tortillas para acompañar mi comida así es así es así es así es así Así es como quedó mi comida, aquí tengo la ensalada, así es como quedó esta rica ensalada y aquí también quedó el durazno, el almíbar, así es como me quedó y esto es lo que vamos a consumir el día de hoy, también aquí tengo mis tortillas calientitas esto es lo que voy a consumir con mi familia voy a probar que tal me quedó mi comida nos estaremos viendo hasta el próximo video, que Dios los bendiga